hola hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal como cada viernes ya saben nos toca depositar nuestro dinero para lo del reto del ahorro ya vamos en la semana número 44 vamos a depositar 44 dólares y vamos a llevar la cantidad de 990 dólares así es que no se les olvide depositar su dinero para las personas que apenas se suscribieron a mi canal que son nuevas aquí en mi canal que les gustaría hacer este reto con nosotros lo invito a que se una con nosotros es un reto muy sencillo simplemente es para enseñarnos a ahorrar el dinero que se junte de este reto es para usted usted puede hacer lo que usted guste con este dinero este reto nosotros lo comenzamos en enero los comenzamos la semana de enero comenzamos poniendo un dólar la primera semana dos dólares la tercera semana la segunda semana perdón tres dólares la tercera semana así sucesivamente fuimos añadiendo un dependiendo la semana que era vamos poniendo un dólar a la misma cantidad de dinero de la semana que es así es que en la este reto consiste en 52 semanas las semanas 52 se depositarán 52 dólares y en el todo el transcurso de estas 52 semanas se va a juntar el monto de mil 378 dólares como les digo ese dinero es para usted simplemente para enseñarlas a ahorrar y si usted quiere unirse a este reto con nosotros le voy a dejar esta hojita en las descripciones de este vídeo para que usted imprima esta hojita también la puede imprimir de internet simplemente le pones desafío de las 52 semanas y imprima cualquier hojita que le aparezca simplemente para que de que tenga 52 semanas para que se vaya apuntando las a cada semana el dinero que usted va a depositando y ese dinero usted lo puede guardar en su casa no puede guardar en su banco como usted guste como se sienta más seguro y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que tengan un excelente fin de semana gracias